Música Bienvenidos a Provincial TV como siempre con diversos invitados y hoy tenemos un invitado especial por este mes de aniversario estamos con una persona muy especial un amigo ya de años estamos hablando de Arturo Rivera Inostrosa director y fundador de ASCUL bienvenido a Provincial TV Hola Don Héctor, ¿cómo estás señor? Muy bien, hoy día una mañana fría Una mañana bastante fría y también al mismo tiempo cálida porque estamos celebrando un año más de aniversario Así es Cuéntanos un poquito, bueno usted es el fundador de ASCUL Sí, bueno ASCUL, un saludo para todos los ASCUL de Los Ángeles tenemos también a nivel nacional por ahí contactos y en Argentina también integrantes de ASCUL Los Ángeles Bueno, queremos conocer un poquito para nuestros televidentes que nos están viendo a través de las pantallas ¿Qué es ASCUL? Bueno, ASCUL es una agrupación social cultural que se dedica más que nada a hacer beneficios claro que esto nace por cierto de Lima y Los Ángeles la agrupación folclórica de ahí nace la idea de crear una agrupación social cultural porque como nos gusta la música queríamos ser más diversos en todas las áreas de música porque, por ejemplo, a veces íbamos a algún hogar de ancianos por ejemplo a entretenerlos y veíamos que no solamente había gente que le gustaba el folclor le gustaban muchos estilos más de las ramas artísticas entonces por ahí incluimos otros estilos de música para diferentes tipos de edades entonces ASCUL es una agrupación que nace con esa intención de ampliarnos en la parte artística para poder llegar a muchos lugares a dar alegrías y por supuesto también ayudar en forma tangible con alimentos no perecibles y otras cosas más así nos organizamos, hicimos una agrupación para organizarnos una forma más amplia para llegar a mucha gente que necesita alegría, muchas cosas bueno, ASCUL es una sigla o tiene algún significado específico ¿cómo nació esta frase de ASCUL? ¿o a quién se le ocurrió? bueno, yo resumí lo que es agrupación social Lima y Los Ángeles ay, 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 de ahí proviene entonces ASCUL sí, de ahí viene ASCUL y por supuesto integramos como grupo musical siempre éramos cinco y integramos mucho más gente ahora ahora estamos, somos alrededor de 100 personas más o menos no todas participan activamente pero sí tenemos un grupo de trabajo que sí está siempre haciendo cosas veníamos muy bien hasta que apareció la pandemia y ahí ya se nos hizo todo más difícil así es que hemos hecho cosas pero nos ha costado más con esto de la pandemia un momento bastante difícil que ha venido golpeando sobre todo a diversas organizaciones emprendedores y sobre todo lo que es al mundo del arte, de la música y de los grupos organizados generalmente en tiempos de... porque anteriormente hay que considerar que se podían ejecutar se podían realizar, participar en campañas, participar en los festivales de verano y todo eso pero todo esto tiempo se ha paralizado por completo en este tiempo de pandemia que es la que ha afectado mucho al mundo artístico así es, muchísimo, muchísimo y también nosotros con el interés de favorecer a gente que necesita a veces por ejemplo, las últimas veces, como hay gente que sabe de las obras sociales que nosotros hacemos recuerdo bien que las últimas veces nos llegó ropa, cajas y salimos a distribuirlas y era ya difícil entregarlas por esto mismo, de los contagios, el temor de la gente y todo eso entonces nos fue frenando todas las actividades que nosotros veníamos organizando y realizando Bueno, ASCUL entonces, para más o menos entender que ASCUL es una organización social que genera ciertos beneficios, campañas de beneficios para llevar en ayuda o para ir en ayuda de la gente que lo necesita, ¿cierto? Sí, bueno, tratamos de hacer, como siempre tenemos nosotros estas ganas de hacer muchas cosas dentro de lo posible, por supuesto por ejemplo, nosotros juntamos alimentos no perecibles y los vamos a entregar juntamos cosas tangibles, ropa, de repente hasta depósitos de repente que nos hacen gente para nosotros poder comprar y ayudar también tenemos la parte artística donde nosotros nos organizamos y llevamos un show bien nutrido por ejemplo, dependiendo de donde vayamos, si vamos al hogar de niños, al hogar de Cristo, a asilos de ancianos donde podamos llegar con nuestro show ponemos música internacional, folclor y también incluimos el humor y dentro del humor nos disfrazamos de payasos, de personajes famosos como Mickey y así llegamos, así con un show más amplio a hacer visitas artísticas, por ejemplo lo cual nos, y todo es costeado por nosotros mismos Arturo, mientras conversamos, bueno, se ha ido mostrando algunas partes de las imágenes de fondo que usted puede ver en la pantalla ¿Te parece si hacemos un pequeño recorte? y vamos a mostrar, le vamos a invitar a ustedes, amigos, para que ustedes puedan ver junto a nosotros unos hermosos videos que han hecho ustedes ustedes hicieron una tremenda labor y tienen una trayectoria en estos dos años a tener diversas actividades vamos a mostrar esa imagen en este momento y volvemos de inmediato con Arturo para seguir conversando referente a este aniversario, segundo año de aniversario ya de ASCUL Ascult no mueve entregar Cosas buenas para alegrar Cosas buenas para alegrar que la vida es muy corta más con Los Ángeles Y debemos aprender a disfrutar lo poco y mucho que tenemos entregando cosas buenas a los demás a los demás Ascult, Los Ángeles vamos a compartir Ascult, Los Ángeles unidos para entregar con amor a quien lo necesite Ascult, Los Ángeles vamos a compartir vamos a compartir Ascult, Los Ángeles unidos para entregar con amor a quien lo necesite Ascult, Los Ángeles unidos para entregar con amor Ascult, Los Ángeles Ascult, Los Ángeles Ascult, Los Ángeles cosas buenas para alegrar que la vida es muy corta Ascult, Los Ángeles Ascult, Los Ángeles A los demás Ascult, Los Ángeles Vamos a compartir Ascult, Los Ángeles Unidos para entregar Con amor A quien lo necesite Ascult, Los Ángeles Vamos a compartir Ascult, Los Ángeles Unidos para entregar Con amor A quien lo necesite Bien, ya hemos vuelto entonces con este importante video que hemos podido apreciar Entonces, una tremenda trayectoria Ustedes, bueno, tú vienes manejando ya también diversas organizaciones Pero nos centramos hoy en día en lo que es la Universidad de Alcúl Así es, sí, en realidad Somos una familia bastante inquieta Siempre estamos tratando de hacer un aporte en todas las cosas que hacemos Hasta incluso en el deporte Tratando de siempre integrar gente en el deporte En la música, en estas cosas de ayudar a los demás también Nos interesa siempre integrar gente Le damos también oportunidades artísticas Porque también somos músicos Entonces, siempre estamos recibiendo amigos que cantan Lo hacemos, organizamos eventos Por ejemplo, en Ascult Hacemos tocatas también Por ejemplo, hicimos el Ascult Tocata 1 Allá en el sector sur de Los Ángeles El Ascult Tocata 2 Que tuvo que ser online por esto de la pandemia Y ahora con nuestro aniversario Se viene el Ascult Tocata 3 Perfecto Esto es todo de forma virtual Así es Y dándole la oportunidad a gente que quiere demostrar Sus actitudes artísticas Más que nada Oye Arturo, cuéntanos ¿Quiénes lo conforman el Grupo Ascult? Bueno, el Grupo Ascult Hay harta gente Como te digo Como siempre Tenemos una directiva En la directiva Está Bernadita Espinosa Tesorera Pamela Salcedo Es secretaria Y yo soy el presidente Y tenemos un grupo de apoyo En el cual hay gente muy entusiasta Que siempre está colaborando de una u otra forma Y por cierto Cada día vamos sumando más gente Perfecto Y cuéntanos ¿Cuáles son las proyecciones futuras de Ascult? Bueno, por el momento Celebrar nuestro aniversario número 2 Hicimos una primera semana Donde mucha gente nos envió saludos Videos Saludándonos por el aniversario Y lo cual agradecemos mucho Y estamos muy contentos por eso Ahora en segunda semana Como Ascult viene de Limay Nosotros vamos Como Grupo Limay Vamos a hacer el lanzamiento De nuestro quinto disco En el cual quisimos interpretar Las cuecas más famosas del medio nacional Así que este fin de semana El viernes O desde mañana Yo creo que empezamos ya a mostrar Nuestro quinto disco Por las redes sociales Después tenemos Asculto Cata 3 La otra semana Donde tenemos invitados de aquí de la zona A nivel nacional Y también por supuesto Algunos intérpretes de Argentina El cual también lo publicaremos En nuestro Facebook Que se llama Asculto Los Ángeles Y para finalizar Estamos juntando alimentos no perecibles Para cuando finalicemos nuestro aniversario Podamos entregarlo Y eso partió desde el 1 de este mes Ya estamos juntando cosas Los que quieran colaborar Por supuesto tenemos un Facebook Que se llama Asculto Los Ángeles Ahí hay un fono Así que por ahí pueden acercarse Los que quieran ayudarnos en ese Que en realidad es el proyecto más bonito De nuestro aniversario Así es Bueno en este sentido justamente Me quitaste la palabra Porque nosotros queríamos preguntarte Cómo por ejemplo la gente Cómo pueden hacer llegar sus donaciones Por ejemplo en esta campaña Tú estás realizando Como Asculto están realizando Una campaña de acopio de alimentos No perecibles para ir en ayuda De aquella gente que está pasando Muy mal en realidad Cómo se pueden contactar contigo De qué manera Cómo lo pueden hacer llegar O canalizar este apoyo Bueno en nuestra secretaria Pamela Sacedo Tiene ahí publicado su fono En el Facebook Asculto Los Ángeles Ella está encabezando este proyecto Y por supuesto Todos a buscar ahí en Facebook Asculto Los Ángeles Y ahí nos comunicamos Y vemos cómo coordinamos La ayuda que nos pueda llegar Perfecto Entonces Bueno en realidad te felicitamos Por esta gran labor solidaria Que realizan como Asculto Y sobre todo como artístico Porque hay que destacar Lo que es la música folclor Que en muchos lugares Ya se está dejando de lado Que no debiera dejarse de lado Que hay que cultivar Y en realidad Estamos siendo invadidos Por la música extranjera Música de otro país Al reggaetón Entre otras que podemos mencionar En realidad Yo pienso que aquí Es importante Hay que darle un plus Hay que darle el valor Lo que es a la música cultural Nuestras raíces Nuestras tradiciones Y por lo tanto Te felicito Por dar ese auge Por dar esa fuerza Ese empuje Lo que es la música folclórica Sobre todo Con el grupo Limay Que está trabajando Con mucha fuerza Muchas gracias Bueno Yo creo que Primero saludar A todos los folcloristas De la ciudad De la región Del país Saludarlos Y por cierto No hay que parar De hacer nuestra música Que nos identifica Por supuesto Ir creando también Para alimentar El cancionero nacional Del folclor Y nosotros estamos en eso Estamos en eso Tratando de De siempre estar creando Folclor Y tocando Bueno En realidad Fíjate Que me he fijado Porque también Toco en los toros bravos Y en espectro rock Que hay público Para todos En el folclor También tiene mucha gente Adepta al folclor Y que siempre está siguiendo Lo que hacen los folcloristas Por eso Por eso Un llamado A no parar A seguir con más ganas Cuando es más difícil Hay que ponerle más ganas Así es Bueno Dentro de tu tiempo Más que nada Es un tiempo difícil Pero que Sin embargo Le ha dado muchas ganas Mucha fuerza Incluso trabajando En las redes sociales Y que bonito es trabajar Cuando hay ganas Cuando hay deseo Y cuando hay voluntad Y disposición También Así que Todos los mejores éxitos En todos tus proyectos Que realices Junto con tu equipo De trabajo También que está trabajando Fuertemente contigo Así que Sobre todo En este tiempo De aniversario De ASCUL Un tremendo abrazo A toda la directiva A todo ese equipo Que están apoyando De forma solidaria En realidad Todo el apoyo Y todo nuestro saludo De Provincial TV A toda esa gente Así que Mucha felicidad esa Y bueno Canalizar entonces Todo el apoyo Que ustedes Puedan traer Aporte solidario O lo que es Alimentos no perecibles A contactarse Con el teléfono De la secretaria Cierto Vamos a colocar ahí Ustedes lo están viendo En este momento Y Hacerle llegar Todo su apoyo A este grupo Que es un grupo Muy importante Un grupo también De apoyo Para la comunidad Así que Muchos deseos Buenas vibras Para ti Y para tu equipo Muchas gracias Don Héctor Y también por supuesto Agradecer A Provincial TV Que realmente Es un gran aporte Para todas Las actividades Que se realizan En la región Y por supuesto En el país Así que muchas gracias Por este espacio Bueno Por último Algunas palabras Que puedes entregar También como director Y fundador De ASCUL También Y aprovecha De saludar A tu familia A tu gente Y a ASCUL Sobre todo Y a Spectro Rock También Los Toros Bravos También Tienes varias Varias agrupaciones Ahí Grupos artísticos Bueno Quiero saludar Principalmente A mi familia A ASCUL En general A toda la gente De la música De las diferentes Ramas musicales Y por supuesto Invitarlos A todos A no bajar Las ganas De hacer cosas Si de repente Es difícil Ponerle más ganas Porque siempre Va a haber gente Que va a necesitar Recursos O tal vez Hasta Una alegría Como Cantarle una canción Enviar un saludo Lo que quiero invitar A todos Que siempre estén pensando De que siempre hay gente Que va a necesitar Algo de nosotros Así es que Entregar lo mejor Para los demás Así es Bien pues Esto es Provincial TV Siempre con diversos invitados Y hoy hemos tenido Nuestro gran amigo Director De ASCUL Director También de Los Toros Bravos De Spectro Rock Y así Sucesivamente De una gran Trayectoria También artística En años Años De artistas Así que Siempre con diversos invitados Con diversos Con invitados Sobre todo Invitados de lujo Acá tenemos Un gran artista Así que Un gran abrazo Para ti Para que puedas Seguir adelante Y vamos a Volver con más Programas Desde ya Te dejamos invitado Para futuras entrevistas Así que Podemos realizar Y poder ir conociendo Paso a paso Cómo van desarrollando Estas actividades Que es con ASCUL Música Música Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.